es porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5. Voy a hablar en nombre de los y las estudiantes, terciarios y universitarios, que como sabrán tenemos una gran problemática, comienza diciendo, Rocío Canoza en una publicación que hizo en el grupo NBR. 95, somos las personas que conformamos un grupo de viajes para la ciudad vecina de Luján, ahora entiendo que es un grupo de WhatsApp, con el fin de formarnos académicamente. 32 estudiantes conforman otro para viajar a estudiar a Lobos, y contemos también que sería imposible pensar en estudiar en Mercedes, es una travesía viajar hasta La Plata, donde hay dos casas de estudiantes, así como también es una travesía llegar a Capital. Hace años, dice Rocío, existe la misma problemática. No hay horarios de transporte que les sirvan a los y las estudiantes. No solo eso, sino que juegan para ver qué bloque político es el mejor para presentar propuestas. Tratan propuestas viejas que no llegan a nada. No están los representantes que deben estar. ¿Para eso vota la gente de Navarro? Continúa diciendo Rocío, nos arrebatan el derecho a la educación hace años. No necesitamos combis que nos cobren más caro que el boleto. Necesitamos más frecuencia de los transportes que ya tenemos. Transporte que se encargaron de publicar como un gran logro, que sin dudas lo es, pero que sigue sin servirle a quienes les tiene que servir. Sigue diciendo Rocío, piden horarios, relevamientos, reuniones, pierden el tiempo en vez de trabajar y solucionar algo que ya debería estar solucionado, porque desde diciembre que los estudiantes viajamos a rendir, y desde el primer día de marzo a cursar de lunes a sábado. Gracias representantes del pueblo de Navarro por brindar casi nada a nuestro derecho a la educación. Ah, y por favor, termina diciendo irónicamente, no se olviden, después hay que aplaudirlos por hacer su trabajo con años de atrás. Hola Rocío. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Gracias por el espacio, en primer lugar. No, encantado. Es una vieja problemática, como vos decís, y comparto esta idea de que todos se empujan y se pelean para ver quién hace más. Incluso anoche se presentó un disparatado proyecto en el cual se pide una línea de colectivos de Navarra-Luján, cuando la solución la estás planteando vos. Sí, la realidad es esa, que siguen haciendo reuniones que no llegan a nada, y que la solución es agregar más frecuencia a los horarios del colectivo que tenemos, porque es el colectivo que nos sirve, es el colectivo con el que podemos contar con el boleto que nos propone el gobierno con la SUBE, el boleto estudiantil, y bueno. Déjame decirte algo que es una buena noticia. Yo estuve indagando este tema en los últimos días a propósito de tu publicación y de otras, y el viernes 11, la empresa, está publicada en el boletín oficial, la empresa, mejor dicho, el viernes 11 se publicó que la empresa pidió ampliación de horarios. Sí. ¿Sabías eso? No sabía, lo que sabía es que ese viernes se hizo una reunión que no llegó a nada, tenía que ser con el secretario de Educación de acá de Navarro, y no se presentó o no. Sí, tuvo un problema personal, pero... Tuvo un problema personal, no estuvo. Eso fue el Consejo Liberante. ¿Qué pasó en esa reunión? Yo no pude asistir porque estaba cursando justamente, fueron algunos chicos de Lobos, que también, bueno, tienen la problemática de no poder volverse del instituto, y lo que dijeron es que se trató un proyecto del 2018 de agregar combis, de comprar combis para los estudiantes. Eso se trató el viernes en una reunión en la cual fue convocada por un bloque, digamos, un mini-blog, no sé ni cómo se llama, un grupo de concejales que pertenece a Juntos. Y ayer otro sector presenta otro proyecto diciendo que haya una combi. Sí. Bueno, así estamos, ¿no? Porque justamente esto que decimos, la solución es simplemente que solicitar a la correspondiente empresa, a la empresa que está prestando los servicios, que amplíe el horario. Yo lo estoy buscando, pero el viernes la empresa, por gestión de no sé quién, presentó ese pedido de ampliación horaria, lo cual es una buena noticia, porque hay que apuntar ahí nada más. Claro, la solución es muy simple, digamos, estuvieron haciendo una encuesta desde la dirección de juventud, que estuve comunicándome también con la chica que está en esa dirección, antes, previo a que comiencen las clases, y bueno, me pasó la encuesta, yo la difundí, me dijo que no había mucho relevamiento, seguimos difundiéndola, pero el relevamiento es simplemente qué colectivo utilizás, los horarios, los días, para hacer un relevamiento de horarios. La universidad está abierta de 8 a 22, 23 horas, en los años más mayores, digamos, siempre se, por lo general, se cursa tarde-noche, a las 17, 18 horas, hasta las 21, 22, 23, así que, y bueno, los sábados también se cursa hasta las 3 de la tarde, así que básicamente, quienes van a la mañana, por ahí tienen que ir, esperar unas horas, y quienes vamos a la tarde, no contamos con nada, solo para volver. ¿Y qué crees que, porque la problemática es mucho más compleja que solo, que solo, perdón, Luján, ¿no? Entonces, ¿qué crees que debe, debe hacer el Consejo Deliberante, la autoridad? O sea, hace una encuesta, se queda ahí. Claro, siempre, siempre se hicieron relevamientos, es la verdad, cada vez que nos pedían por el boleto, nos pedían los horarios de cursadas que teníamos, los imprimíamos, se los dábamos, y nunca hubo ningún cambio, prepandemia, te digo, se juntaron firmas también, bueno, después tuvimos dos años de virtualidad, y estuvimos como tranquilos, porque bueno, era virtualidad, pero ahora arrancamos las clases desde el primer día de marzo, también arrancamos a rendir presencial, y no teníamos en qué ir, los chicos de los, por lo que sé, tampoco tienen en qué volver, porque sacaron el último colectivo que tenían hacia Lobos, de Lobos para Navarro, perdón, bueno, los que viven en La Plata, nos comentan que también es, tardan horas en llegar, y bueno, a Capital, está el colectivo también que llega, pero quizás si hay algún chico que tiene que cursar el lunes a la mañana, se tiene que ir el domingo, el domingo, no hay colectivo para ir, entonces, siguen en la misma, digamos, ¿y ustedes qué proponerían? ¿como grupo tienen alguna posición tomada? En el caso de Luján está claro que es pedir una ampliación de horario, ¿qué proponerían? Bueno, a ver, Rocío, vos que conversás, estás en un grupo de WhatsApp, de 95 chicos, ¿qué proponen ustedes? Sí, son propuestas muy variadas, somos muchos, pero la realidad es que la mejor opción sería agregar más horarios, ellos ya tienen todo el relevamiento de los horarios que tenemos, que tenemos los que, cumplir con todo va a ser imposible, eso lo tenés claro. Obvio, obvio, pero, por lo menos, acordar algún horario común, que nos sirva a todos, si hay alguien que entra. podemos decir, salir de acá a las 7 de la mañana por volver a las 2 de la tarde, por ejemplo, una cosa así, y salir de acá a las 4 de la tarde por volver a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, con dos horarios más, más o menos, que nos facilita a todos, obvio que los horarios son diversos, pero, no es tan difícil agregar dos frecuencias más. En el caso de Lobos, yo sí, se estuvo trabajando en ese tema, que, la gente de la empresa, tiene previsto correr una hora a la mañana, un horario, para facilitar la llegada, me parece que está saliendo 8 y cuarto, y van a convertirlo en 7 y cuarto, o al revés. La verdad es que no sé mucho de Lobos, porque no estoy en el grupo. Pero te cuento, te cuento, te cuento para que vos como estudiante estés informada, y no hay dudas que en Buenos Aires es un gran tema, la capital y la ciudad de La Plata también, y Mercedes es casi imposible. Bueno, y Mercedes no, también yo averigüé para irme desde Mercedes, para Luján a Cursar, y lo único que me sirve, saldría antes de las 2 de la tarde, de una y media, una cosa así, sale. Estaría bueno entonces, que lo que ocurre ahora, es que todos los concejales, y el gobierno municipal, un día, en pocos días, digan, chicos, al menos, hicimos esta movida, ¿no? pero no, pero nadie se comunica, otra reunión, hay otra reunión el viernes, en el consejo también, ¿convocada por quién? porque ahora hay que preguntar quién la convocó. No sé, a mí me respondió, a partir de la publicación, una concejal, que me dijo que habían presentado, el proyecto, que fue el, que se trató el viernes pasado, así que me dijo, que me iba a confirmar el horario, que estábamos invitados, así que bueno, veremos el viernes, que nos dicen, que solucionáis. ¿Y qué te van a decir? Que se presentó el proyecto, y pasó a comisión, que otra cosa, no te pueden decir. Pero bueno, sin embargo, ya arrancamos a cursar, y seguimos, en la nada, viendo y arreglándonos, como podemos, muchos, hacen dedo, y bueno, esa es la realidad. Hay que, viste, porque después empiezan las justificaciones, hay que decir, ese servicio, es deficitario. Bueno, que la municipalidad, aporte un dinero, para subsidiar, a los chicos que están viajando. Sí, tal cual. O que acuerden con la empresa, que ya que están exitosas, en un recorrido, que va de Buenos Aires a Luján, bueno, tenga un recorrido, que sea un poquito deficitario, me parece que es por ahí. Sí, es la realidad. Estuvimos esperando mucho tiempo, el 57 años también, y una vez que llega, no nos sirve tampoco, porque no harían los horarios, o sea, nos piden relevamiento de horarios, para nada, porque no, no cambia nada. Ustedes sienten que, en un punto, también los manosean, de cuando llegan, van a entrar, van a hacer una reunión. Y la verdad es que, nosotros lo sentimos, como una falta de respeto, porque es nuestro derecho, simplemente no, educarse es un derecho. No podemos tener, un futuro, porque ellos, no nos los permiten así, porque es la realidad, tenemos una universidad pública, no es que, y no tenemos como ir. Bueno, ¿y qué va a pasar, el viernes, ¿van a ir a la reunión? Y sí, yo voy a estar presente, los chicos de Logos también, hablé con un amigo, hoy temprano, y me dijo que, que Logos está un poco más, encaminado a una solución. Sí, eso te doy fe. Pero, nosotros no, hasta ahora, nadie nos dijo nada. Bueno, yo te doy una noticia, y es que estoy tratando, en este momento escribo, para ver si sigo la norma. Yo te doy una noticia, en la línea 57, el viernes presente, mejor dicho, el viernes, en el boletín oficial, de la República Argentina, que es, eso es una fuente, absolutamente fidedigna, se publicó, un pedido, de la línea 57, para ampliar el regalo en Navarro. Te voy a dar, porque lo estoy buscando, voy a ver si hay algo, para dártelo, para que ustedes vayan, a desarrollar, muchachos, acá tenemos, un hilito, tiremos de ahí, y no, perdón. Y no sigamos dando vueltas, ¿no? Que es lo que hace. Que es lo que hace, ¿no? Sí. Ustedes se sienten, manoseados, esa palabra usaste. Una falta de respeto, eso es. Así que. Y por las dudas, después le dijiste, muchachos, no se olviden que después vienen, y, este, y sí. Los tenemos que aplaudir, cuando cuatro años después, no traen una solución. Y sí, es la realidad, este es mi último año, pero sigo insistiendo, en que, eh, vienen nuevas, eh, futuras generaciones, que, tampoco van a tener el, cómo viajar. ¿Cuántos años hace que viajas? Eh, este es mi sexto año. Seis años. Y en alguno de estos seis años, tuviste un respiro, y decías, ah, esto está un poquito mejor. No. Terrible. Siempre fue ver, estar encursada, y ver cómo me volvía, si el que me había llevado, salía antes de la clase, siempre fue así, o llamar a mi papá, salir de la clase, y decirle, pa, no tengo cómo volver, vení a buscarme. que tengo la posibilidad de que mi papá me pueda ir a buscar, obvio, hay quienes no. Rocío, nosotros humildemente, te ofrecemos, les ofrecemos este espacio, para, ver si podemos traccionar algo, desde el corazón, y desde la seguridad, de que tiene que haber una solución. Sí, lo agradezco, porque lo agradezco, cuanto más gente se involucra, digamos que más se mueve esto, más nos hacemos escuchar, y es lo que necesitamos, porque hemos hecho, juntado firmas, reuniones, años, y nunca se llevó a nada, y la nota tuvo, lo que escribí en las redes, tuvo una gran repercusión, y hay muchos padres, que comentan, muchos estudiantes, quienes ya se han recibido, y esto sigue igual siempre. Señores de la clase política, de la clase dirigente de Navarro, señores concejales, señores del departamento ejecutivo municipal, no más promesas vanas, ni reuniones estériles, tómense de lo poquito que hay, para tirar de la cuerda, y tiren de ahí, los chicos, los jóvenes, estudiantes, exigen, el derecho, a la educación. Así es. Gracias. Nuestro derecho. Gracias. Muchas gracias a vos, por el espacio una vez más. Un placer. Rocío Canosa, diciendo verdades. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.